Música Y vamos bailando Ay, ay, ay A ir a los docentes y catedráticos Del Colegio Paralocial Y por su cuenta personal de Juzgado de Paz Música Y vamos bailando y como revirnos a todos Y con sentimiento compadre Eso Echale paso Y se vale, se vale Esas vueltas y van Música 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 Música